chingasumare viejo encargaste niño chígatela chígatela güey chígatela ay mi pa verga el viejón miren lo catumare miren de acá de crazy cap le va a decir que era elegir que era elegir fue su chingada madre golletera esta y empleada nueva locación de crazy cap acá en downey plebada en la ciudad de downey guachen los productos que traen desde el jardín plebada hijo de su chingada madre regresate y quiere elegir se encabronó se encabronó miren catumare desde el jardín plebada un saludazo tienen varias locaciones estos compas de crazy cap plebada y la inauguración nueva va a ser el en downey a las 12 empieza a las 12 la inauguración otro va a mandar a las 3 de la tarde si lo quiere